Leti Calderón celebra los 18 años de su hijo mayor con emotivos mensajes Eres la luz de mi vida Luciano cumplió la mayoría de edad Y la actriz le dedicó conmovedores mensajes en las redes sociales Aquí estamos, muy emocionados Luciano ya acabó Ya acabé Y me siento muy orgullosa de él ¿Verdad? Sí Y te quiero mucho ¿Qué tal, Diana? Muchas felicidades, mi amor ¿Qué pasa, mamá? Un éxito más de tu vida Sí, mamá Leti lo festejará con una comida familiar En la que también celebrará a su hijo menor, Carlo Carlo, quien cumplirá 17 años el 19 de febrero Calderón está feliz y emocionada de ver hasta dónde ha llegado su hijo Luciano Quien este 17 de febrero cumplió la mayoría de edad La actriz le dedicó tiernos mensajes al jovencito de 18 años en las redes sociales Los 18 es de gran felicidad, de un aprendizaje constante, lleno de abrazos y besos ¿Se le puede pedir más a la vida? Te amo mi niño adulto, eres y serás la luz de mi vida Feliz cumpleaños, Luciano Escribió la actriz en su cuenta de Twitter En un segundo tuit compartió una serie de fotos de su primogénito Amor, ¿sabes lo feliz que me has hecho estos 18 años? Me siento tan orgullosa de ti Seguiré haciendo todo para que seas feliz Feliz cumpleaños, esto es lo que se puede leer Recordemos que su hijo desea independizarse y vivir solo Idea que la actriz se apoya Pero lo dejará a partir de casa cuando esté listo Para hacerse cargo de sí mismo Pues debido a su padecimiento Síndrome de Down Su aprendizaje es diferente Recordemos que la actriz ya le compró un departamento en el que vivirá Pero por el momento seguirá en casa de Leti El cumpleañero pidió de regalo a Marjorie de Sousa De quien se dice estar enamorado Por lo que Leti Calderón consideró su petición Quiere a Marjorie, voy a ver si lo cumplo Voy a ver si se lo cumplo Fue lo que le comentó a la prensa Pues no es ninguna novedad Es su amor platónico El gran regalo que le pidió a Leti Calderón Su hijo Para su cumpleaños Qué bueno que Luciano esté feliz Eso es lo importante Le deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida Sin duda alguna la actriz seguirá dando mucho amor a sus dos hijos Hasta aquí la información Los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho Activando la campana de notificaciones Además de dejar sus comentarios y sus likes Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!